Uno de cada dos niños españoles de entre 6 y 9 años tiene algún grado de sobrepeso. En concreto, el 23% padece sobrepeso y el 18% obesidad. Así se ha puesto de manifiesto en la Jornada Ciencia, Actividad Física y Deporte para Prevenir la Obesidad, un encuentro organizado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. En ella, profesionales sanitarios, periodistas especializados en salud y deportistas han buscado las claves que previenen la obesidad. Pero al paciente hay que informarle, al paciente hay que convencerle de que lo que hacemos, aunque no ve resultados de la noche a la mañana, es fundamental para que dentro de 20, dentro de 25, dentro de 30 años, su vida sea mejor, porque aquí todos en esta vida estamos para lograr salud y felicidad. Las enfermeras, como profesionales sanitarios, tienen una magnífica formación desde el grado universitario en nutrición y como recomendadores y como prescriptores de salud, son unos magníficos profesionales a la hora de recurrir para abordar cualquier tipo de régimen o de necesidades nutricionales. Otro de los aspectos clave que se han tratado durante la jornada ha sido la responsabilidad que tienen los medios en la lucha contra la obesidad. En una mesa redonda, periodistas de prestigio han expuesto las bases de una información de calidad y veraz sobre el tema. Los medios de comunicación tienen que ser un servicio público para que la gente conozca cuáles son los riesgos de la obesidad y de cualquier otro tipo de práctica social que pueda ser perjudicial. Lo cierto es que yo creo que en el caso de la obesidad se ha avanzado mucho y hoy por hoy todo el mundo sabe que la obesidad es tremendamente perjudicial y todos los medios están de acuerdo a la hora de tratar la obesidad como un problema de salud pública en que tenemos que arrimar el hombro y que tenemos que aportar nuestro granito de arena para que la gente sepa que cuando uno está obeso multiplica las posibilidades de tener varios tipos de cánceres, de tener una enfermedad cardiovascular y además tiene serios problemas en la calidad de vida. En conclusión, los altos índices de obesidad en España solo se podrán conseguir con la concienciación social para adquirir hábitos saludables en nutrición y deporte y un trabajo conjunto entre diferentes colectivos profesionales.